Estos son mis compañeros de piso y nunca han volado Me llevan pidiendo que les lleve durante años Tienen tantas ganas de volar que todos los días se ponen en el jardín a imaginarse que están volando Así que hoy vamos a hacerles una sorpresa ¿Qué hacéis? Platicando por segundo y abuelo Anda venid, que esto es una sorpresa ¿A dónde vamos? A un sitio que os va a encantar ¡Qué miedo! ¿Qué hacéis? Seguid andando ¡Esta es vuestra sorpresa! ¿Quitaos la fenda? No me lo creo Voy a cumplir mi sueño ¡Dios! ¡Vamos a volar! ¡Qué locura! Al principio eran malísimos y se quedaban quietos moviéndose muy poquito porque tenían mucho miedo Pero de repente se volvieron profesionales y subían y bajaban como unos locos Suscríbete para que se tiren en paracaídas